Mientras en Cuba empieza a normalizarse la situación después de un apagón generalizado que empezó el viernes y se prolongó incluso hasta este lunes, hoy más o menos la mitad del país tiene por momentos luz, por momentos no. Analizamos la situación en toda América Latina, no es un caso raro, las centrales eléctricas en la mayoría de los países son vetustas, se necesita actualización, por ejemplo el caso de Ecuador que tiene apagones de hasta 8 y 10 horas agravado por la sequía y por el efecto del cambio climático. Aunque la crisis energética afecta de distintas formas a los países de América Latina, hay un patrón que se repite y agrava la situación, la falta de inversiones y el impacto de la crisis climática. El caso más grave quizás sea el de Cuba, que ha sufrido un apagón total durante el fin de semana, pero no es el único. En Ecuador, el gobierno ha implementado apagones programados de hasta 10 horas desde septiembre. El 71% de la matriz energética del país depende de centrales hidroeléctricas y las sequías han reducido su producción al mínimo. Colombia, que solía exportar electricidad a Ecuador, dejó de hacerlo en octubre debido a su propia crisis energética. El nivel de los embalses se encuentra a 16 puntos por debajo de la media, aunque por ahora no hay riesgo de apagones. Brasil sufre la peor sequía en 70 años y las tres grandes hidroeléctricas de la Amazonía están operando al 3 y el 10% de su capacidad. En respuesta, el gobierno ha activado plantas térmicas alimentadas con gas y diésel. Bolivia, que el año pasado recibió 875 millones de dólares de las exportaciones de gas a Argentina, no le manda gas desde el mes de septiembre debido al descenso de sus reservas y con el fin de aumentarlas está invirtiendo unos 100 millones de dólares de exploración y explotación en la región de Santa Cruz. En Argentina, el gobierno anunció un plan verano 24-25 para evitar apagones durante la temporada estival. El sistema eléctrico está al borde del colapso debido a la falta de inversiones y mantenimiento en las últimas décadas. Venezuela enfrenta fallas diarias en el suministro eléctrico, especialmente en regiones alejadas de Caracas. Aunque el gobierno culpa a la oposición, aún cuando los militares vigilan las instalaciones, los expertos atribuyen el problema a la mala gestión y la falta de mantenimiento. Venezuela, aún así, es un país clave para la estabilidad energética global, ya que cuenta con las mayores reservas de crudo del mundo y una de las mayores de gas. Venezuela, aún así, es un país clave para la estabilidad energética global y una de las mayores de gas.